Por otro lado, el mundo de la moda está de luto, chicas, porque ayer se dio a conocer la noticia que Virgil habló, que es el diseñador de la casa de moda de Louis Vuitton y Off-White, murió a los 41 años a causa de un cáncer que padecía hace años. Estuvo luchándolo, callado, nadie sabía nada, es más, tenía planes. Joven, sí, además muy joven. Exacto, esta semana, durante el Art Basel que se lleva aquí en la ciudad de Miami, se iba a abrir su tienda de Off-White. Y es una pena porque es quien verdaderamente revolucionó en estos últimos tres años a la casa de moda, a Louis Vuitton, porque yo no sé si ustedes se acuerdan que Louis Vuitton tenía un estilo como muy señoral, súper clásico, y él fue el que trajo esta nueva visión de ropa más como casual, más como de calle, con bolsillos. Y sabes que a lo mejor mucha gente que nos está viendo no lo conocía a él como tal porque no son seguidores de la moda, pero en las redes sociales la cantidad de artistas que publicaron fotos y mensajes refiriéndose a él y a lo que ha logrado y logró a lo largo de su vida como persona y en la industria de la moda fue impecable. Y él fue el que se acercó a Maluma, a J Balvin, el que los invitó a los desfiles porque se acuerdan que a veces como para los artistas latinos estaba como muy lejano el tema de poder llegar a París, a los desfiles y todo, y ellos estaban en primera fila y se habían hecho muy, pero muy amigos. Y qué triste, ¿no? Que dejó a su esposa. Nuestro sentido pésame precisamente para toda la familia, hijos, padres y su esposa. Y él era DJ, él hizo una colaboración con Givenchy hace años, de ahí saltó y empezó, llegó hasta el bivitón. Bueno, qué triste. Que descansa en paz, estaremos viendo en el Art Basel que serán los homenajes que le brindarán.